¡Aplausos! ¡Aplausos! Tuve el honor de ensayar junto a Deocho con Heide en la misma sala. Ahí nos conocimos, nos hicimos amigos de el enano Roe, de Sibibre, de Iorio y de Beto, por supuesto. Desde ahí en más. Nunca paramos, siempre estuvimos construyendo para el heavy metal. Y quiero, en este momento, a alguien que estuvo al lado de Ricardo, con las palabras. Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer la corta, así no quitamos el clima de fiesta. Indudablemente se fue la personalidad más influyente del metal en la Argentina, uno de los que la inventó en serio. Si bien este último tiempo está un poco alejado de Ricardo, prefiero rescatar por siempre su obra por sobre la persona. Nos tocó compartir una obra cumple para el metal argentino, que fueron los discos de Deocho. Y lo que me queda decir es que Ricardo vivió 400 años. Se ha volvido a 61, pero multiplicado por nosotros. En el jardín, por el día que me quedo, está caída sin cariño como madre de nuevo, y prepara esta ropa para que la gente se acuerda. Se sigan aquí, con su nombre de cariño. ¡Gracias! ¡Gracias!